¿Qué tal? ¿Cómo están? Aficionados a la Quiniela, bienvenidos a su canal de El Don, que les da una muy curiosidad y bienvenida a este nuevo video, donde veremos estadísticas, análisis, los momios de cada partido y mi pronóstico para la Quiniela jornada 24, donde vienen partidos de la Liga Santander y la Liga Smart Bank de España, ¿verdad? Y también les mostraré mi jugada de 6 partidos con doble oportunidad y los resultados de la jornada 23, para ver cómo nos fue. Muy bien, pues vamos a iniciar con los resultados de la jornada 23, espero que a ustedes les haya ido bien, ¿verdad? Ahora sí que hay algunos partidos que hubo sorpresas, pero no creo para algunos. Y es mi jugada donde nada más logré 9 aciertos, lástima, fallé, me fallaron 5 partiditos, bueno, ni modo, será, suerte para la próxima. Y aquí está la lista de los ganadores, ¿verdad? Ahora sí que sí, entre ustedes están los ganadores, pues muchas felicidades, ¿verdad? Ahora sí que a todos ellos lograron su objetivo, nosotros próximamente. Muy bien, pues vamos a iniciar con el primer partido de la Liga Santander, jornada 16, donde se va a enfrentar el Sevilla con Villarreal. El Sevilla en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1, y el Villarreal ha perdido 2, empatado 1 y ganado 2. Sevilla como local ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1, y Villarreal como local ha empatado 1, perdido 3 y ganado 1. Sevilla se encuentra en el lugar 4, con diferencia de más 13 con 28 puntos, Villarreal en el lugar 12, diferencia 0 con 16 puntos. Sus enfrentamientos son 10 victorias para Sevilla, 8 empates y 6 para Villarreal, y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Y las votaciones de este partido, Sevilla lleva a la delantera con el 59%, y los movimientos son locales 1,95, empate 3,50, visita 3,80. En este castillero me gusta un local. Seguimos con Barcelona, con Real Betis, donde el Barcelona en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y empatado 2, y el Betis ha ganado 3 y perdido 2. Barcelona como local ha empatado 2, ha ganado 2 y perdido 1, Betis como visita ha ganado 2 y perdido 3. Betis está en el lugar 5, con diferencia de más 7 con 27 puntos, Barcelona en el lugar 7 con más 7 con 23 puntos. Y sus enfrentamientos son 16 victorias para Barcelona, 2 empates y 2 para el Betis, y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Y las votaciones para este partido, Barcelona lleva a la delantera con el 81%, y los movimientos son locales 1,45, empate 4,50 y visita 6,50. En este castillo me gusta un local. Seguimos con Atlético de Madrid con Mallorca, donde el Atlético de Madrid en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1. Mallorca ha empatado 4 y perdido 1. Atlético de Madrid como local ha empatado 2, empatado 1 y perdido 2, y Mallorca como visita ha empatado 2 y perdido 3. Atlético de Madrid se encuentra en el lugar 2, con diferencia de más 12 con 29 puntos, Mallorca en el lugar 14, con diferencia de menos 8 con 16 puntos. Sus enfrentamientos son 4 victorias para el Madrid, 3 empates y 2 para Mallorca, y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Y las votaciones de este partido, Real Atlético de Madrid lleva a la delantera con el 73%, los movimientos son locales 1,30, empate 5 y visita 11. En este castillo me gusta un local empate. Seguimos con Real Sociedad enfrentando al Real Madrid. Real Sociedad en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, perdido 2 y ganado 1, y Real Madrid ha ganado sus 5 partidos. Real Sociedad como local ha empatado 4 y ganado 1, el Real Madrid como visita ha ganado sus 5 enfrentamientos. Real Madrid se encuentra en el lugar 1, con diferencia de más 19 con 33 puntos, y Real Sociedad en el lugar 3, con diferencia de más 8 con 29 puntos. Sus enfrentamientos son 4 victorias para el Real Sociedad, 3 empates y 16 para el Real Madrid, y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Y las votaciones de este partido, el Real Madrid lleva a la delantera con el 65%, y los movimientos son locales 3,40, empate 3,40 y visita 2,15. En este castillo me gusta un visita. Ahora seguimos con Rayo Vallecano contra el Español. Rayo Vallecano en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1, y el Español ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1. Rayo Vallecano como local ha ganado 4 y empatado 1, y el Español ha perdido 3 y empatado 2 como visitante. Rayo Vallecano está en el lugar 6, con diferencia de más 7 con 24 puntos, el Español en el lugar 9, con diferencia de más 1 con 20 puntos. Y sus enfrentamientos son 5 victorias para el Rayo, 3 empates y 7 para el Español, y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Y las votaciones de este partido, el Rayo Vallecano lleva a la delantera con el 51%, y los movimientos son locales 2,20, empate 3,10 y visita 3,50. En este castillo me gusta un local. Seguimos con Elche con el Cádiz, donde Elche en sus últimos 5 partidos ha empatado 2 y perdido 3, y el Cádiz ha empatado 2, perdido 2 y ganado 1. Elche como local ha perdido 2, ganado 1 y empatado 2. Cádiz como visitante ha perdido 3, ganado 1 y empatado 1. Elche está en el lugar 17, con diferencia de menos 9 con 12 puntos, y el Cádiz en el lugar 18, con diferencia de menos 14 con 12 puntos. Sus enfrentamientos son 2 victorias para Elche, 3 empates y 3 para el Cádiz, y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Y las votaciones de este partido, Elche lleva a la delantera con el 46%, y los movimientos son locales 2, empate 3,10 y visita 4,20. En este castillo me gusta un local empate. Ahora seguimos con Levante, con el Osasuna, donde Levante en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y empatado 2, y Osasuna ha empatado 2 y perdido 3. Levante como local ha empatado 3 y perdido 2, y el Osasuna como visita ha perdido 2, empatado 1 y ganado 2. Osasuna está en el lugar 10, con diferencia de menos 4 con 20 puntos, Levante está en el lugar 20, con diferencia de menos 15 con 7 puntos. Sus enfrentamientos son 4 victorias para Elche, 2 empates, ah no perdón, son 4 victorias para Levante, 2 empates y 6 para el Osasuna, perdón por la confusión. Y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos, y las votaciones de este partido hasta el momento, Levante lleva a la delantera con el 37%, y los movimientos son locales 2,40, empate 3,20 y visita 3. En este castillo me gusta un empate, visita. Seguimos con Celta de Vigo con el Valencia, Celta de Vigo en sus últimos 5 partidos ha empatado 3, ganado 1 y perdido 1. Valencia ha empatado 3, ganado 1 y perdido 1. Celta de Vigo como local ha empatado 2, perdido 2 y ganado 1. Valencia como visita ha perdido 3 y empatado 2. Valencia se encuentra en el lugar número 11, con diferencia de más 1 con 19 puntos, y Celta de Vigo en el lugar 13, con diferencia de menos 3 con 16 puntos. Sus enfrentamientos son 7 victorias para El Celta, 4 empates y 9 para Valencia, y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Y las votaciones de este partido hasta el momento, Celta de Vigo lleva a la delantera con el 40%, y los movimientos son locales 2,10, empate 3,40 y visita 3,50. En este castillo me gusta un empate, visita. Ahora nos vamos a la Liga Smart Bank, jornada 19, donde se va a enfrentar Fuenlabrada con Almería. Fuenlabrada en sus últimos 5 partidos ha empatado 3 y perdido 2, y Almería ha ganado 4 y empatado 1. Fuenlabrada como local ha empatado 3, perdido 1 y ganado 1, y Almería como visita ha ganado 4 y perdido 1. Almería está en el lugar 1, con diferencia de más 21 con 41 puntos, y Fuenlabrada en el lugar 19, con diferencia de menos 5 con 18 puntos. Sus enfrentamientos son 0 victorias para Fuenlabrada, 3 empates y 1 para Almería, y este es el resultado de sus últimos 4 enfrentamientos. Y las votaciones de este partido hasta el momento, Almería lleva la ventaja con el 49%, los movimientos son locales 3,40, empate 3,25 y visita 2,15. En este castillo me gusta un visita. Ahora seguimos con Ponferradina, con Mirandés, donde Ponferradina en sus últimos 5 partidos ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1, y Mirandés ha ganado 1. Empatado 2 y perdido 2. Ponferradina como local ha ganado 1, empatado 3 y perdido 1, y Mirandés como visita ha empatado 2, ganado 1 y perdido 2. Ponferradina está en el lugar 4, con diferencia de más 9 con 32 puntos, y Mirandés en el lugar 18, con diferencia de menos 4 con 20 puntos. Y sus enfrentamientos son 6 victorias para Ponferradina, 3 empates y 3 para Mirandés, y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Y las votaciones de estos partidos hasta el momento, Ponferradina lleva la delantera con el 67%, los movimientos son locales 1,95, empate 3,20 y visita 4. En este castillo me gusta un local. Seguimos con Málaga, con Amor Evieta, donde Málaga en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y perdido 2, y Amor Evieta ha perdido 2, empatado 2 y ganado 1. Málaga como local ha ganado 4 y empatado 1, y Amor Evieta ha perdido 2 y ha empatado 3 como visita. En la tabla, Málaga está en el lugar número 7, con diferencia de menos 5 con 26 puntos, y Amor Evieta está en el lugar 21 con menos 8 con 14 puntos. Las votaciones de este partido, Málaga lleva la delantera con el 68%, los movimientos son locales 1,80, empate 3,30 y visita 4,75. Con este castillero me gusta un local. Ahora seguimos con Lugo contra Ibiza, donde Lugo en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, ganado 1 y perdido 2. Ibiza ha perdido 2, ha empatado 2 y ganado 1. Lugo como local ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1. Ibiza como visita ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1. Ibiza está en el lugar número 12, con diferencia de menos 2 con 23 puntos, y Lugo en el lugar 17 con 0 puntos de diferencia. Y con 21 puntos en la oposición. Y las votaciones de este partido, el empate predomina con el 48%, los movimientos son locales 2,70, empate 3,10 y visita 2,70. En este castillero me gusta un local empate. Seguimos con Real Oviedo con Alcorcón, donde el Real Oviedo en sus últimos 5 partidos ha empatado 3, ganado 1 y perdido 1. Y Alcorcón ha empatado 2, ganado 1 y perdido 2. Real Oviedo ha ganado 2 y empatado 2 y perdido 1 como local. Y Alcorcón como visita ha perdido 4 y ganado 1. Real Oviedo está en el lugar número 8, con diferencia de más 3 con 25 puntos. Y Alcorcón está en el lugar 22, con diferencia de menos 21 con 9 puntos. Sus enfrentamientos son 3 victorias para Oviedo, 12 empates, 17 para Alcorcón. Y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Y las votaciones de este partido hasta el momento, el Real Oviedo lleva a la delantera con el 64%. Los Mimios son local 1-61, empate 3-40 y visita 6-50. En este castillero me gusta un local. Y seguimos con Las Palmas con Sporting de Gijón. Las Palmas en sus últimos 5 partidos ha perdido 3, ganado 1 y empatado 1. Y el Sporting ha ganado 1, empatado 1 y perdido 3. Las Palmas como local ha ganado 4 y perdido 1. Y el Sporting como visita ha ganado 1, perdido 3 y empatado 1. Las Palmas están en el lugar número 6, con diferencia de más 2 con 27 puntos. Y el Sporting en el lugar 13, con diferencia de menos 4 con 23 puntos. Sus enfrentamientos son 9 victorias para Las Palmas, 4 empates y 5 para el Sporting. Y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Y las votaciones de este partido, Las Palmas lleva a la delantera con el 74%. Y los miembros son local 1-90, empate 3-10 y visita 4-50. En este castillero me gusta un local empate. Y para los que les gusta jugar el pleno al 15, este es el encuentro donde se van a enfrentar Getafe y Athletic Cup. La Liga Santander, jornada 16. Donde el Getafe en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, ganado 1 y perdido 1. Y el Athletic ha ganado 4 y perdido 1. Getafe como local ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1. Y el Athletic como visita ha empatado sus 5 partidos. El Athletic Cup Loop está en el lugar 8, con diferencia de más 3 con 20 puntos. Y Getafe en el lugar 19, con diferencia de menos 9 con 10 puntos. Sus enfrentamientos son 4 victorias para el Getafe, 8 empates y 8 para el Athletic. Y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Y las votaciones de este partido, el Athletic lleva a la delantera con el 54%. Y los movimientos son locales 3, 40, empate 3 y visita 2, 30. En este casillero me gusta un marcador de 2, 3, favor, Athletic Club. Muy bien. Ok, muchachos, pues ahora a continuación les muestro mi jugada. Donde lo negro es la jugada sencilla y ya lo rojo es con la doble oportunidad. Muy bien. También les quiero comentar que si esta información es de utilidad para sus pronósticos, adelante muchachos. Recuerden que ustedes son los únicos que van a decidir cómo va a ganar el partido y quién va a ganar el encuentro. Muy bien. Bueno muchachos, si el video les gustó, pues regálenme un me gusta, pulgar arriba. No olviden de suscribirse a mi canal del Don y activar la campanita. Y si es la primera vez que ves mi video, pues te invito a que lo hagas. Y a los que ya están suscritos, pues muchas gracias por su confianza, su paciencia y espero que logren sus objetivos este próximo fin de semana. Ok. Muy bien, muchachos, muchas gracias por ver mi video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós, suerte, bye. Adiós.